Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Mi nombre es Adair y para mí es un placer estar aquí con ustedes para hablar de lo que se viene en esta Liga de Naciones. Entonces Panamá pues logró el objetivo, ganar el grupo A de esta Liga de Naciones y clasificar a los cuartos y enfrentarse a la selección que en términos generales era la más accesible. Por así decirlo que es Costa Rica contra quienes ya se han medido en tres ocasiones este 2023. El panorama ya es muy diferente a las tres veces anteriores porque Costa Rica todavía no ha arrancado su proyecto, ni siquiera tiene un cuerpo técnico definido. Están con esa desventaja se podría decir para medirse ante una Panamá que llega con los ánimos elevadísimos. Pura alegría en Panamá, están logrando los resultados y no solo eso, están teniendo un fútbol diferente, mucho mejor, aunque aún hacen falta algunas cosillas, pero están ahí peleando siempre en lo más alto se podría decir. Recordemos que este enfrentamiento desde las eliminatorias ha venido tomando ese picante, esa rivalidad se ha vuelto más fuerte porque fueron las dos únicas selecciones de Centroamérica que tenían altas posibilidades de quedarse con el repechaje para este Mundial de Qatar. Al final se impuso la jerarquía de los ticos en la región, en CONCACAF y pues lograron remontar en puntos a esta selección de Panamá para quedarse con el cuarto puesto e ir al repechaje mundialista. Pero desde ese entonces ya veíamos que la selección tica tenía problemas, no era tan contundente como otros años y luego pasó lo del Mundial y después de eso han venido en caída libre. Fueron eliminados por Panamá en la Liga de Naciones, perdieron sus dos encuentros, fueron a perder a Panamá a principio de año 2 a 0, 2 a 0 en Panamá, en el Rommel Fernández. Luego pierden por primera vez ante los panameños en el Estadio Nacional de Costa Rica, que eso ha sido a los golpes más fuertes que ha recibido esta selección. Y no solamente pierden, sino que quedan eliminados del Final Four y Panamá pues logra acceder a estas semifinales y quedar entre los cuatro mejores equipos de la CONCACAF. Y bueno, para suerte de Costa Rica en ese momento se encontraban entre los cuatro mejores puestos o los cuatro mejores rankeados de la CONCACAF. Y obtuvieron su boleto directo a los cuartos de final de este nuevo formato de la Liga de Naciones, entonces el camino para los ticos ha sido más sencillo en este torneo. Y solamente tienen que jugar su serie si quieren clasificar a la Copa América, a diferencia de Panamá, que tuvo que jugar cuatro partidos para poder clasificar a esta instancia. Y aún le resta la serie contra Costa Rica para poder ir a la Copa América. Pero bueno, esta instancia ya es definitiva, aquí ya se van a medir nuevamente y siento que el equipo que está más débil es la selección de Costa Rica por varios factores. Los resultados en este 2023 para los ticos no han sido los mejores. De 10 partidos solamente han ganado dos, solamente dos partidos han podido ganar los ticos, que fue a Martinique en Liga de Naciones y luego ganaron a Arabia Saudita en el reciente amistoso que se disputó en la pasada fecha FIFA. Solamente esas dos victorias se le pueden contar a los ticos, de ahí han sufrido derrotas, empates y la situación pues no ha sido la mejor. Se viene el cambio de técnico, corren a Luis Fernando Suárez porque los resultados no estaban dando, la conexión con la afición mucho menos, la prensa estaba exigiendo y metiendo presión en cada conferencia de prensa para que el técnico renunciara. Al final pues la federación tomó la decisión de rescindir su contrato, el cual ya había renovado hasta el 2026. Entonces todas estas crisis, todo este momento complicado que está pasando el fútbol de Costa Rica o bien la selección le puede repercutir ante una Panamá que llega crecida, que cada vez juega mejor, que se ve más contundente, más sólida. Y con un estilo de juego diferente, dominante, muy rápido, físico, con jugadores que se han acoplado muy bien a esta idea del técnico Tomás Christensen. Y bueno, los resultados hablan por sí solos. En los tres partidos, como les dije, tres victorias para la selección de Panamá y los panameños llegan a esta serie con cinco partidos invictos, cinco, cinco partidos invictos después de esa dolorosa derrota en la final de la Copa Oro. Entonces, amigos, si lo vemos desde el punto de vista actual, la selección de Costa Rica, podríamos decir, no tiene muchas opciones que digamos para poder eliminar a esta Panamá. Siendo sinceros con el respeto que merecen los ticos por su gran historia, por todo lo que han logrado. Pero actualmente creo que tienen que aceptar esa realidad y que Panamá está un escalón no sólo arriba de Costa Rica, sino de las demás selecciones de Centroamérica. Y esa es una realidad y que se debe aceptar y que la única forma de contrarrestarla es mejorar. Porque tiene los jugadores, tiene jóvenes que prometen muchísimo y que le pueden aportar de gran manera a esta selección, pero necesitan empezar a trabajar desde ya y con un cuerpo técnico ya definido. Porque han surgido muchísimos nombres. Mano Meneses de Brasil, Gareca, el mismo Gustavo Alfaro, el mismo Jorge Luis Pinto, Juan Carlos Osorio, gran cantidad de técnicos, hasta los mexicanos. Y ninguno, ninguno ha aceptado este puesto o no están disponibles o no les parece la idea. Pero así está la situación para esta selección que tiene que hacerle frente a estos cuartos de final con un técnico interino que solamente ha estado en dos partidos que fueron los amistosos pasados. Y que lleva un buen tiempo sin dirigir, que es Claudio Vivas, quien se desempeña como director deportivo de la federación. Él es el que busca a los técnicos, no el técnico. Entonces, llegan con muchas desventajas a esta serie, mientras que Panamá, tranquilos, ya saben cómo ganarle a esta selección tica, ya le tienen la medida a estos jugadores. Pero bueno, vamos a ver si la jerarquía se impone. Algo que me llama la atención y que me genera muchísima curiosidad, es por qué Costa Rica decidió en su privilegiada posición, que tenía para elegir poder cerrar en su casa, pero ha decidido abrir en casa, no cerrar. Algo curioso, porque las demás selecciones sí han preferido cerrar en casa, porque te genera más ventaja. Cerras con tu gente, cerras con tus condiciones y hay muchísimas más oportunidades de sacar un resultado. Pero la selección de Costa Rica ha preferido cerrar en Panamá. Curiosamente, se cerrarán en el Rommel Fernández. El fortín de esta selección de Panamá, de Tomás Christensen, desde el 2019 nadie ha podido ganar en casa de Panamá. Entonces, me llama la atención el hecho de que Costa Rica haya preferido cerrar en un suelo complicado, en lugar de cerrar en su casa. Pero bueno, son decisiones ya sea de la federación o del mismo equipo. Y bueno amigos, ya están definidas las fechas. Será el 16 de noviembre que Costa Rica abrirá estos cuartos de final en casa, en el Estadio Nacional, o bien se maneja la posibilidad de que se traslade el partido al Ricardo Zapriza. Todavía no está definida la sede, pero el cierre sí se sabe que va a ser en el Rommel Fernández de Panamá el próximo 20 de noviembre. Se viene una serie bastante entretenida e intensa, muy disputada y picante por esa rivalidad que les mencioné, que se viene generando desde las eliminatorias. Entonces, como les dije, mis pronósticos por el presente, por cómo están jugando y porque ya es un proyecto más consolidado, es que Panamá va a poder acceder a la semifinal y obtener ese boleto a la Copa América. No le veo mucha posibilidad a Costa Rica por el simple hecho de que no tiene un equipo establecido para hacerle frente a este tipo de retos. Pero, ¿dejen ustedes sus opiniones? ¿Qué les parece que se vuelven a ver las caras en Liga de Naciones? ¿Quién creen ustedes que va a avanzar? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recordarles suscribirse al canal. Nos estaremos viendo pronto.